Bien, pues hoy tenemos también algo muy especial y es que vamos a dar algunos consejos referidos todo pues a la higiene dental. Vamos a hablar de la importancia que es cuidarse la parte, una de las partes más importantes que tenemos y es la boca y que hay muchos problemas, muchas infecciones que hoy no vamos a hablar de todas ellas ni nada, solamente vamos a hacer unos consejos que nos va a ofrecer Derticale. Derticale está en Marbella, lleva ya mucho tiempo, estaba también en Madrid y en su consulta, pero Marbella tiene una consulta preciosa que a mí me encanta, además ella es una querida amiga mía, se trata de Candy Ledesma, doña Candy que ha estudiado en Madrid su carrera profesional y bueno pues hoy la vamos a saludar primero, le vamos a dar la bienvenida a este plató que es la primera vez que viene además y no porque yo no lo haya insistido, porque yo creo que siempre que la veo le digo que se venga a conocer los estudios y que es muy importante también pues prevenir. Así que hoy está aquí, nos va a dar algunos consejos y bueno algunas cositas más. Candy Ledesma, bienvenida a este plató que tú sabes que tiene muchas ganas de que vinieras a conocerlo y que vinieramos a hablar pues de las cosas que tú has estudiado y que puedes transmitirla a todos nuestros telespectadores. ¿Cómo estás? Bien, gracias Elena. Te quedo infinitamente agradecida por tus palabras. Antes que nada te debo agradecer a ti por la generosidad, el deseo de siempre llegar a la gente, el estar con el pueblo. Yo creo que más que nada todos los agradecimientos es hacia ti. Si en alguna medida yo puedo ser útil con la sociedad de San Pedro o de Marbella pues estoy dispuesta más o menos de cara a los colegios. Si hay que hacer una prevención dental, si realmente cada tres meses o cada seis meses pues los colegios requieran, digamos, los servicios míos para darles un informe dental a los niños, que es la edad más bonita para intentar inducir a ellos a un cuidado dental para un futuro de mañana, que es la salud bucodental. Es muy importante para la salud general de la persona, ¿no? Entonces yo creo que la riqueza donde se debe dar toda esa información es en los colegios, ¿no? Y si para ellos soy una persona adecuada y estoy, digamos, dispuesta a la llamada de cualquier colegio que quiera integrarme en ese trabajo, sí estoy dispuesta. Así yo me pongo en contacto con todos los laboratorios dentales de Oral-B, de las pastas dentales y de todos estos productos que tal vez es importante tenerlos y que los productos sean buenos, que estén homologados, y que los niños aprendan desde pequeños a saberlo, a usar los productos adecuados para cada caso, ¿no? Porque cada boca requiere un producto adecuado. Niños que tal vez tienen los dientes descalcificados, pues necesitan pastas dentales especiales que contenga un poco de flúor, que calcifique un poco esos dientes, la forma como tienen que aplicarlos, como tienen que hacer la limpieza. Yo creo que más bien en vez de dar un criterio así verbal de decir cómo tienen que llevar a cabo, yo creo que lo mejor es enseñarlos poco a poco la higiene dental que tienen que llevar ellos. Entonces yo más que nada me ofrezco a cualquier colegio, organización que me llame y estoy dispuesta a colaborarlos. Bueno, qué bonito lo que has dicho. Es verdad, porque hoy los niños también, yo sé que hay las escuelas, que hay prevención también y que, bueno, hoy día también miran a los niños de forma gratuita, se están implementando los colegios cada vez más. Así que, bueno, Candy, pues ha dicho cosas muy bonitas de ayudar, de colaborar con instituciones más grandes y, bueno, pues esperamos que alguien esté escuchando esta entrevista, que luego la pondremos también en internet y, bueno, pues se llama que lo pondremos los teléfonos y todo. Hablabas de los productos, Candy, yo creo que también se mención que es verdad que algunos productos, pues, son prejudiciales, no nos hace, como se suele decir, el remedio que la enfermedad, porque hay productos que a lo mejor utilizamos mal, es para usarlo una vez o un par de veces o tres y lo usamos constantemente todos los días, como eso, por ejemplo, los enjuagues bucales y lo que hace es que nos estropean el esmalte de los dientes, ¿no, Candy? Sí es cierto de que, efectivamente, digamos, no todos los productos son buenos para los dientes, ¿no? Hay productos que realmente benefician al esmalte, hay productos que benefician a la encía. Yo creo que tanto en los niños y en los mayores y en los adultos, de acuerdo a cada caso, pues, es necesario que el dentista o su dentista, más o menos diga qué producto le corresponde usarlo. Por eso de que esta orientación a todos los niños y a los mayores, que yo personalmente me encanta la gente, los niños y la gente mayor, me ofrezco en forma gratuita, tanto en las residencias o los niños, donde me llamen a dar un servicio de información en todo lo que corresponda, me ofrezco, porque esos dos campos sí me encantan, los niños y los mayores, sí. Candy, que antiguamente, bueno, muchas veces incluso vemos películas en blanco y negro, esas antiguas y tal, y vemos también que, bueno, los dientes era algo terrible cuando alguien abría la boca, que te faltaban muchas piezas dentales, dientes negros, podridos, eso ya, gracias a Dios, no se suele ver tanto, ¿no? Solemos ver a lo mejor, pero muy pocos casos, veo yo de dientes negros, totalmente podridos, o una boca con muchas piezas que ya no te quedan, hoy día se restaura todo, ¿no? Se arreglan, se previene. Yo creo que hoy por hoy ya, perfectamente, ya pasó esa época, ¿no? Y ya la gente está concientizada de que la salud oral es parte importante de la imagen corporativa para el trabajo, para la sociedad, para todo, ¿no? Entonces, yo creo que desde todo ya pasó esa época donde la restauración estaba un poco aparcada, pero hoy por hoy ya se puede con los implantes y con tantos medios hacer de que la persona se pueda restaurar. No, no hay ningún problema en este momento, hay injertos óseos. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a una época donde la belleza dental se puede dar en todo momento y para todo tipo de bolsillos. Se suele decir que somos lo que comemos. Influye también la alimentación en lo que es tener unos dientes decadentes, en todo una agencia sangrante o con un tipo de enfermedades, bueno, ya no voy a hablar del estocolvus que había antes, ¿no? Con los productos que habían ya super caducos, ¿no? Que no había alimentación en la época de la Proguerra, que fue peor, ¿no? ¿Influye lo que es la alimentación también en lo que es la boca? Sí, influye, más que nada influye en los niños, ¿no? Antes la alimentación era distinta, hoy por hoy la alimentación en los niños es un poco blanda, entonces no hacen un esfuerzo vocal en la masticación y hace que justamente los niños tengan más problemas de ortodoncias, ¿no? Entonces, por eso que una orientación de cara a los niños es importantísimo para que tengan los dientes buenos, las maxilas con un crecimiento adecuado y yo creo que toda la información debería ser enfocada de cara a los colegios. Es decir, yo creo que cada zona debería estar informada de los dentistas de barrio para que una información se quiera dos veces al año, un control de esos niños si limpian bien la boca o como lo hacen y que el dentista de barrio pueda controlar en forma altruista a todos esos niños porque es el futuro del país, de la vida y de todo, ¿no? Yo creo que los niños es el diamante preciado que hay que cuidarlos. Desde pequeñito hay que enseñar las cosas y esos hábitos, como decía mi madre, las primeras papillas nunca se digieren y es verdad, la enseñanza que tengas desde pequeña va a continuar siendo, ¿la verdad, Candy? Sí, eso. Yo creo que desde todo, yo doy realmente este mensaje a todos los laboratorios de pastas dentales, cepillos dentales, yo creo que ellos deberían ofrecer a todos estos colegios digamos, su iniciación de empleo de todos estos productos, ¿no? porque no cualquier cepillo dental es bueno, ninguna pasta es buena, entonces hay pastas dentales que están homologados y cepillos también que están homologados, entonces hay que hacer de que sí ni sí por los colegios. Pues, Candy, me gustaría que recordaras un teléfono de contacto o una página web para que las personas que estén interesadas o quieran más información, pues, y también podríamos hacer una cosa, podríais preguntar cosas y en otro próximo programa que capturemos a Candy Ledesma para que estén aquí en los estudios, podamos contestar algunas dudas o preguntas que tengáis referentes todas, por supuesto, a lo que es la higiene dental, a todos los problemas, se ha referido a lo que es la boca, pues, podríamos hablar de este tema y contestar algunas preguntas, ¿te parece, Candy? Elena, a mí me encanta más la práctica. La práctica y la teoría es muy importante. ¿Quieres recordar el teléfono o una página para que las personas interesadas puedan ponerse en contacto contigo? Sí, mi correo es candyledesmav arroba hotmail.com, ¿no? Y el teléfono es el 952 85 99 99. Es el teléfono de la clínica de Madrid, de Marbella, mejor dicho, y de Madrid es el 91 415 85 55. Y si alguna persona tiene alguna urgencia en cualquier momento, necesite algo dental o le duela, que me lleven al teléfono que yo me ofrezco echarle su mano al celular al 654 345 317. Elena, soy un poco tímida en todo esto. Ella siempre está ahí detrás, ayudando a todo el mundo. Candy, mi querida amiga Candyledesma, muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado a la televisión. Espero que no sea el primero ni el último, porque es mejor prevenir que curar. Yo creo que prevenir a que tú estés bonita y bien es lo más importante. Muchísimas gracias, Candy. A ti, Elena, por toda la simpatía que tienes. ¡Gracias!